Muchos de ustedes me preguntan, Laura, pero ¿dónde comienza realmente el casting? Pues te quiero comentar que el casting comienza cuando tú recibes el email de tu agente diciendo Ah, you got a casting. Pues sí, ahí comienza. ¿Qué vas a hacer con ese casting? Vas a bajarlo en tu computadora. A mí, por lo menos, me gusta imprimirlo porque me gusta repasar con marcador, con cosas, todas las intenciones de eso. Más adelante te voy a enseñar cómo yo misma voy repasando lo que el escritor me quiere decir de esa escena y cómo lo voy haciendo para que aprendas a desglosar ese casting. Pero quiero que te quede claro en este video que donde empieza el casting es cuando lo recibes, aunque no lo creas en tu email. ¿Por qué? Porque seguramente vas a tener que mandarle un email a tu agente diciéndole ya lo recibo. Parece un consejo tonto, ¿verdad? Pero yo, aunque tengo varias amigas, agents y managers, me han dicho que les cuesta mucho, inclusive ese primer paso, donde el talento debe confirmarle a la gente que recibió el casting.